Si eres del Atleti el domingo igual estarías pensando, no, no está Lemar, no está Joao y no juega Luis Suárez. Pensarías, habrá que cruzar los dedos porque jugamos con una delantera nueva. Igual que es fácil pensar que viendo esa cara, las cosas no están yendo bien. ¿Y si? ¿Quién iba a pensar que sin Suárez el Atlético... ...iba a atar el partido con Correa? Y que encima dos minutos después de ese... Cote, Cote, no me la volváis a liar. Va Correa y lo que cierra es el partido. ¿Quién está más contento, Correa por el gol? ¿O el Cholo porque su chico haya marcado? ¡Vamos, Ángel! ¡Qué injusto! Pensaría Yannick, me pego esta carrera, marco este golazo... ...y el míster solo hace un... ...bueno. Son las cosas de Simeone, que pone a un centrocampista que juega de lateral en la delantera... ...y a cruzar los dedos. Pero al final resulta que el delantero en el que confiaste que lleva dos goles... ...le da otro al delantero improvisado. Vamos, que esa es la cara... ...y eso, los andares... ...del que mete goles siendo delantero, centrocampista o lateral. Y si eres del Atleti, seguramente estarás pensando... ...vamos a cruzar los dedos... ...y que el Cholo acabe siempre así... ...sufriendo al final... ...con tremendo colchón. ¡Gracias!